Y yo quiero ser en eso muy agradecido a una persona que si ustedes me permiten Sandra, José, Osvaldo cuando cumplimos los 30 años le pusimos el nombre a diversos lugares ¿se acuerdan? ¿no? el estudio, el estudio de la radio el estudio del control donde antes había un locutor pero le pusimos el estudio y yo creo que pasar un domingo acá adentro y que esté y merece un agradecimiento pasar un día y vos estás o yo estoy con todos los cables pelados y te diga paciencia ya va a salir no hay por ahí tranquilo nomás, por acá tenemos que ir entonces vos te recostás tranquilo le mandás un mensaje y tiene una cobertura a las 6 de la mañana 8 de la noche, 5 de la tarde no sé, está no sé cómo hace entonces me voy a tomar ese pequeño atrevimiento y les voy a proponer a todos ustedes ponerle el nombre a ese lugar centro de edición complejo le pusimos estudio pero es una sala de edición de quien está 24x24 acá adentro al igual que nosotros María Dolores Ramírez ¡Bravo! 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 ¡Premio al Sacrificio!